esto voy a llegar esto es mantenerse cualquiera dura tres años pegado dura 8 así como yo hay gente que tal cómo están vámonos con un vídeo pequeño pero nutritivo ya que te va a traer dos noticias en menos de cuatro minutos esa es la meta si usted es nuevo suscríbase activa la campanita de like y compártelo y es que el alfa quiere pedir para sus presentaciones en eeuu nada más y nada menos que la suma de 300 mil dólares por show tarima presentación por forzar la garganta como dice buloba el cape al dow pero a nivel no 300 sino 30 mil pero en igual el alfa quiere 300 por tarima en eeuu y vamos para la calle que va a salir loco 300 mil por tarima y como buen dominicano que somos y que sabemos que somos que te digo vamos a calcular 300 mil por tarima vamos a ponerlo a 57 en dólares son 17 millones punto uno con ese dinero la mayoría de los dominicanos no trabajan por un buen tiempo créeme que sí créeme que sí y cambiando de temas para la noticia que es no muy buena es chukidrova que ha sido apreciado lamentablemente yo no te quedaron a más huevo motivo de su apreciamiento no se sabe no son muy claro pero esperemos que todo salga bien y que sea lo más justo posible ya que siempre con los artistas urbanos se quieren hacer un ejemplo es el artista de more famous y si no conoce a chukidrova donde estaba toda tu vida es una de las personas que tiene mucho talento porque ha pegado ciertas canciones muy interesantes por ejemplo a pámpara y jefe junto con roche y ambas canciones y suena muy bien en las participaciones que él hace que él ha hecho por ejemplo en corre corre y su participación brilló muy bien y tenía tiene mucho potencial y quizás tiene muchos proyectos por ahí y también como solistas tuvo una canción llamada bizcocho que está dentro del álbum de leo de red y bueno como te dije menos de cuatro minutos dos noticias muchas gracias por llegar a ti y nos vemos en un próximo vídeo bye a ponte a leer las manos vacuna te respete el distanciamiento social y el toque de queda ahora sí bye